Oye, tenemos que preparar el video especial de los 100.000 subs. Tranquilo, bro. Aún nos faltan como 4.000 suscriptores para llegar. De hecho, obtuvimos como 7.000 suscriptores. ¿En un día? Sí. ¡Maldita sea! Ahora tengo que hacer una fiesta y odio hacer fiestas. Por cierto, muchísimas gracias por ayudarnos a conseguir este inmenso logro. No tenemos idea de cómo llegamos aquí tan rápido. Pero ojo, este camino no acaba aquí. ¡Un millón! ¡Ahí vamos! Pero gracias. Te amo. A menos que no te hayas suscrito aún. En ese caso, ¿qué demonios estás esperando?